Por unas horas la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo se convirtió en su Baviera natal. Vestidos con sus trajes típicos, Benedicto XVI recibió a un grupo de Traunstein, una pequeña ciudad de la región de Baviera, en donde el Papa celebró su primera misa. La banda In Sintorning interpretó algunas piezas musicales típicas como homenaje al Papa por el 60 aniversario de ordenación sacerdotal. Un regalo muy especial y colorido para las vacaciones de Benedicto XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!